Hola a todos y bienvenidos a Cine y Cerveza, la sección del jardín del lúpulo que combina los 33 centímetros con los 35 milímetros. En los casi 5 años que llevamos con esta sección hemos tenido películas de terror, de ciencia ficción, románticas, pero aún no hemos traído una película española. Ya sé que no es un género en sí mismo, pero es curioso que en todo este tiempo no hayamos dado con una película nacional que muestre de manera relevante escenas de cerveza. ¿Y cómo se representa la cerveza en el cine español? Vamos a ver algunos ejemplos de películas recientes. En Magical Girl tenemos un ejemplo de costumbrismo muy natural que nos ha gustado bastante. El asesino de los caprichos es una oportunidad perdida. Ruedas en The Beer Station y en vez de que coja una cerveza de un grifo, le pones una con una etiqueta inventada. Es muy curioso el caso de Litmus, una película que va creando un clímax en torno a la cerveza para luego entregarse comercialmente a Estrella. En Ramona, el patrocino de la cervecera catalana es evidente desde el inicio de la cinta. La comedia de Juana Macías, bajo el mismo techo, es una excusa para colarnos el product placement de una conocida marca a medio camino entre el industrial y el crack. Si te va bien, nos echas un cable con la hipoteca, pero si te va mal, te vuelves, ¿eh? Ya está bien, ya está bien. Venga, adentro. Nada que ver con Espejo Espejo, una surrealista comedia que nos muestra de manera casual una referencia muy querida del panorama artesanado hace unos años. Barbieri, una marca que fue adquirida por la saga. Soy Paul. ¿Y tú? Hola, Paul. Si os ocurren otras escenas de cine español con cerveza, comentádnoslo. Estas no son horas, Manuel. Vete a casa y duerme un poco.